monedas y 1.4 millones en acciones de BBVA. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿O hacemos unos tiktoks Alberto Núñez Feijóo? Insisto, qué duro tiene que ser despertarte por la mañana siendo Isabel Díaz Ayuso, viendo los pocos huevos que tienen los varones del Partido Popular, hasta para defender a sus mujeres y su honor. Porque me parece una deshonra. Cada vez que movéis una ficha propagandística, cada vez que intentáis hacer una campaña, cada vez que tenéis una maldita ocurrencia, termina Borja Semper en chanclas en la playa haciéndolo de verano azul y luego pum, batacazo, porque mi chavilla decía que 55 millones de escaños. Ahora con el espejito de las pelotas, donde sale Otegi y te dice, sale Puigdemont, así, serio, y entonces te dice que tú si eres del PSC es que eres tan bien como él, con lo cual apelan a tu, no sé, a tu sentido de la culpa. Y ahora con los TikToks de la Junta de Galicia. Y a Alfonso Rueda nadie le dice que esto no es un corazón, no sé si sabe que incluso esto es para hacer un corazón, a lo mejor piensa que es el nuevo saludo, piensa que es una forma de saludar, no, ah, que esto era un corazón, ah, coño, no sabía que era un corazón, ah, vale, 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 que era un corazón, ah, vale, 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 ah, pues yo hice dos, hice dos nueces de Borges. Es infumable, es la náusea constante. Alguno dirá, joder, estás siempre, qué pesado, te quejas, es que coño, vemos el escenario que tenemos en este país o no lo vemos. Cacerías políticas a particulares para que caiga la que tiene que caer, la que tiene que caer, porque es que esta mujer no es la que quieren que caiga, es la que tiene que caer, ellos la consideran como la que tiene que caer, ya veremos si no llegan al atentado personal y no termina como Calvo Sotelo, esperemos que no. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer subía un vídeo hablando sobre la campaña del Partido Popular para las vascas y las catalanas que van a sacar un espejo que aparece Pucci. Si no lo habéis visto, echad un vistazo que igual os echáis unas risas. Yo de verdad que no... no encuentro el fin. ¿Sabéis lo de cuando el tonto encuentra una linde la linde se acaba y el tonto sigue? Pues a alguien le ha parecido una buena idea que para la Junta de Galicia, los recién aterrizados en la Junta de Galicia, Alfonso Rueda y compañía, imagino que eso también con dinero público. No creo que sea gratis, ¿no? La persona que se pone a editar todo esto, algo cobrará. Atención porque esta vez sí, esta vez sí se han lanzado a las artes de la guerra de Sun Tzu. Así sí se combate al Venegá, al nacionalismo y al proterrorismo del Venegá. Muy bien. ¡Sunta de Galicia! Hace así. Además, este señor, Miguel Corgos, consellero de Fasenda, Administración Pública, me hace así. Y me hace así, como... ¡eh! Con tu dinero. Imagino que ese es el mensaje. Con tu dinero. Me lo van confirmando. Eso es lo que yo veo todo el rato. Y Alfonso Rueda al final... Además, ¿qué es eso? ¿Qué coño haces, Alfonso? Un corazón es así. O sea, no sé cómo son en Galicia los corazones. Pero ¿por qué me haces eso? Uno me hace así, así, el otro me hace así y este me hace. Ponte los prismáticos porque como no nos pongas un poquito el ojo encima... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo de verdad! ¿Recordáis mi frase de cabecera de... ¡Me lo tomo con humor! Pero empiezo a no tomármelo con humor. Entre que me acaban de decir en comentarios que a lo mejor el tema que me pasa en los ojos, estas gafas ya os he explicado que no son para ver, son para antirreflejos. Y me dicen que... desde las pócimas, hay gente perdiendo hasta la visión de un ojo total o parcialmente y que hoy salen a decirme que no se hacen cargo, que fue voluntariamente, recordad que nos ponían una multa de 60.000 y que dijo que iría a perseguir a todo hijo de vecino. Pero fue voluntariamente todo. Todo fue voluntariamente. Pues ya empiezo a tomármelo con menos sentido del humor. Espero que oiga en el Madrid, para tener mejor humor. Pero madre mía. ¿Qué coño es esto? De verdad, es que no lo puedo entender. Alguien, imagino que alguien por TikTok ve un vídeo y dice... ¡Ah! ¡Qué bueno esto! ¡Mira qué efecto! Va pasando y luego... ¡Uy! A cámara lente y luego a cámara rápida. ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Lo hacemos? ¿Para qué podría utilizarlo? No sé, ¿con mis sobrinos un domingo? ¿Para jugar un poco con ellos? No, vamos a ponerlo en la Asunta de Galicia. Oye Alfonso, ¿qué te parece si hacemos...? Mirad este vídeo, te paso el enlace. Y ve el enlace... No sé. No sé si será de OnlyFans. Con un efecto. Pasa por la cara de la chica y... Va al busto de la chica, a cámara lente y luego... ¡Eh! ¡Ah! Pues me ha gustado, pero no. Hagámoslo para la Asunta. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de esto? No entiendo nada. No entendéis ni lo que hacéis. Alfonso, no sabes lo que significa lo que estás haciendo. Y si lo sabes, pues no sé. El que no sabe soy yo. ¿Qué es eso que haces? ¿Es un... no sé, es un código masón? Comparadme esto. Porque hay algunos que tienen aciertos. Luego saldrá Federico Jiménez Losantos a decir que todo lo que le pasa bueno a Vox es porque el PP comete errores. Hombre, Federico, es que esto... No sé. Imagino que tú, que tienes un paladar bastante... a la altura de las circunstancias. Salvo que se vea involucrado otro paladar. Que sea este y no este. Imagino que tú ves esto, Federico, y como yo... Dices, ¿pero esto qué es? ¿O no? ¿O no? ¿O te parece que es una cosa... noble? Valerosa. ¿Tú qué dices? Que Feijó es el líder de la resistencia. Dios mío. Mirad la campaña que me parece acertadísima con Julia Clavet que además se expresa de maravilla y encima la tía es guapa y encima está en esa cabata. Que muchos de los hiperventilados por ahí que me amenazáis que si os vais a mirar en el crucifijo que si no sé qué que si... Todos los del Frente Obrero y esta gente los hiperventilados de turno piensan que todos los que no vamos rapados y llevamos a estar intatuado en el brazo somos todos unos sojas y que aquí ninguno tenemos ni media hostia. Y te lo dicen estos que si no van con 50 pues pocos huevos tienen. Llegó la mayoría. Yo sé que algunos sí los tiene. Yo ya he dicho en este canal que prefiero a Roberto Vaquero a la hora de enfrentarme a cuatro zumbaos que me quieran imponer la sharia que a un... No sé. Que a uno de estos con menos pelotas. Porque yo sé que Roberto Vaquero tiene huevos. Coño, se ha ido a luchar contra el Estado Islámico. No con un grupo demasiado honorable desde mi punto de vista. pero lo ha hecho. Pero tenéis unos sesgos que son tremendos, eh. Todo el que lleve un crucifijo es un meapilas. Aquí te rapas te pones unos tirantes sacas un poco de bíceps haces así los directos y dices hostia me recuerda a Edward Norton en American History X ese es mi líder. Los demás sois todos unos sojas. Es tremendo. Esta tía de Sacabat tiene más huevos que cualquiera de los que vais con la banderita en los campamentos estos. Alguno de esos os quería ver yo. Asediado por turbas constantemente en la universidad. Atención a la campaña de esta mujer no de ella de Vox porque me parece genial. Estoy leyendo aquí algunos de los comentarios que nos habéis puesto en redes acerca de la campaña Billete de Vuelta y la verdad que hay algunos que me han sorprendido. Por ejemplo Si le quito el guiñito ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te pones delante de una cámara y te dice el que sea el ideólogo de esto hace un guiñito y tal esas cosas es que son las que ¿entendéis? Pero si le quito el guiñito y estas cosas que probablemente le han dicho que haga no creo que salga de ella decir oye voy a guiñar el ojo porque ha habido por ahí algunas campañas la que hacía Ayuso con la coreografía bailando que ahora hablaremos de Ayuso porque hoy tiene una buena noticia Ayuso una mala noticia para el PSOE si es que ellos consideran que hay noticias malas para ellos Vamos a seguir con Julia Clavet Estoy leyendo aquí algunos de los comentarios que nos habéis puesto en redes acerca de la campaña Billete de Vuelta y la verdad que hay algunos que me han sorprendido Por ejemplo dice y si los menas los yihadistas los violadores y los ocupas son españoles y muy españoles ¿qué hacéis con esa clase de personas? Pues mira Javier nosotros somos el único partido que plantea cadena perpetua para esa gente Luisinho17 dice que a mí me parece que la tiene y más que irá teniendo a base de ponerse frente a una cámara porque cuando le entra la risa que hace así y dice madre mía esto no me hace mucha no me apetece mucho hacer esto porque está impostado si te sale perfecto si no te sale se nota y el ciudadano lo nota nota la impostura nota cuando uno está fingiendo y el rayito este de todo lo que acabamos de ver pues uno dice ¿esto qué coño es? pero esto lejos de la estética si quitamos la estética de este vídeo la forma me parece acertadísimo me parece acertadísimo porque es clarificar un montón de cuestiones de personas no te voy a contar lo que a mí me apetece contarte y darte mi discursito y mi sermón de mi religión o de mi secta del partido voy a responder a usuarios que además uno imagino que los puede buscar buscas a estos tipos en Instagram o donde sea o en Twitter imagino que habrán tenido yo no lo he hecho pero espero que no se hayáis inventado los usuarios que existan de verdad así uno lo busca y dice coño Saúl F. Blanco ¿tucis o no tucis? en Twitter ah existe este tipo este tipo ha preguntado esto y le responden esto me parece bien ya sé que habrá cogido las preguntas que más les interesen para poder responder evidentemente hasta ahí llego pero veis veis la efectividad veis que tiene más sentido que una persona diga ah esa pregunta me representa me hacen preguntas que me despejan dudas no me hacen así Alfonso Rueda que no me despeja nada lo único que me despeja es esto lo que hacía el Corgos o como sea apellido Corgos creo que es que no sé si os reís en mi cara o es que no sois conscientes ni de cuando causáis bochorno yo creo que ese es el tema es que uno no es consciente es como el que sale del baño en su primera cita emperifollado y queriendo ser un elegante y un galán se sienta a la mesa y la chica mirándote y tienes te cuelga tienes papel higiénico colgándote del pantalón perdón pues creo que vosotros lleváis rollos de papel higiénico rollos como si hubierais estar en una fiesta de disfraces de la época faraónica de las momias y venís todos de momia pero en lugar de tener la cara cubierta para que al menos no seamos quiénes sois lo que tenéis es un montón de papel higiénico arrastrando por el suelo no lo puedo entender no lo puedo entender pero bueno sigamos con y aquí hay otro que dice ¿por qué no cuentan los datos de violencia machista por españoles? ah no que eso no les interesa pues mira sí que nos interesa actualmente el 50% de los asesinatos a las mujeres lo cometen los inmigrantes para esos inmigrantes billete de vuelta y para los españoles que cometen esos delitos cadena perpetua dice Fede soy extranjero de bien que ama España y estoy completamente de acuerdo con esta ley caiga quien caiga pues mira Fede si has venido aquí a trabajar y a internarte eres bienvenido a España dice Lucía vergüenza que España permita discursos populistas abiertamente racistas pues a mí Lucía lo que me parece vergonzoso es que venga gente de fuera y que tenga impunidad para delinquir Ziton dice también se podría legislar para quitar la nacionalidad a los inmigrantes que delincan pues efectivamente Ziton desde Vox planteamos que se retire la nacionalidad a aquellos inmigrantes que vienen aquí a delinquir recuerda este 12 de mayo elige billete de vuelta me parece de las mejores campañas que le he visto hacer a Vox de las mejores y la tipa está curtida en la batalla porque esta se ha estado ahí aguantando a unos energúmenos gritándole aquí tirándoles la carpa abajo amenazándoles con pintadas claro le vienen mensajes y dicen oye te vamos a poner unos mensajes para que tú le des respuesta pues dirá ponme 5.000 si quieres si he tenido aquí personas amenazándome claro que soy capaz de de desenvolverme en ese ejercicio el cartel este me parece genial me parece todo perfecto me parece todo perfecto dentro de lo que se podría mejorar a niveles de 4 cosas que ya es más tema mío artístico y de dirección de escena me parece perfecto y la tipa esta me parece genial básicamente porque la veo y me la creo me creo quiero decir que no me parece que esté tratando de ser mucho más rimbombante en las formas y en nos es que nadie no tienen asesores los del partido popular que le digan hombre no esto no lo podemos subir estáis todos súper cuando tú estás haciendo teatro te dicen no hombre estás muy falso se te ve muy falso no te lo o sea no te crees el texto es el actor diciendo el texto no veo al personaje no eres natural habéis escuchado no está muy natural en esta película se le nota muy falso en esta película hostia tío si no hay materia para sacar eso pues no hagáis eso haced otra cosa más normal si os desenvolvéis mejor en lo politiqués pepe pues mirad a ver cómo podéis hacer politiqués en vuestro lenguaje politiqués acercándole un poquito al ciudadano pero creéis que con ese tipo de vídeos os acercáis que sois que alguien le hace gracia a ver hay gustos para todo a alguno le hará gracia ah mira que majo Alfonso Rueda que me enseñan los prismáticos pero hombre cercanía no me genera probablemente no me dirán no pues esta chica fíjate parece una pija a mí tampoco me genera cercanía bueno sí pero hablando en términos generales veo una chica hablándome normal sin hacerme aspavientos con una buena factura por cierto con una buena iluminación con un hasta hacer un tiktok para una cuenta de la Junta de Galicia y ese efecto que queréis hacer ni siquiera sabéis hacerlo bien y es muy cutre ni siquiera está ensayado o el que lo ha hecho ni siquiera sabe hacer un ensayo con eso porque cuando pasa el teléfono por aquí uno ya está mirando para acá le pasa la cámara es un horror es un horror es como si fueran las juventudes del PP pero si hubieran salido de una cueva sin tecnología es decir la cabeza de un chaval de 16, 17, 18 años 20 años pero sin haber tenido la tecnología a su alcance entonces salen de la cueva con esa edad y dicen bunga bunga cogen el teléfono y yo mira aquí se da aquí grabas aquí haces así y luego ya le metemos un efecto que te va a hacer cámara lenta a bunga bunga y pensáis que el bunga bunga pues no sé si es que tratáis a la gente de bunga bunga pero es es tremendo es increíble yo sigo sin entender como alguien que ve esto antes de lanzarlo nos dice no hombre esto no podemos hacerlo esto no podemos hacerlo coño con toda la infraestructura que tiene el Partido Popular no tiene alguien no tiene personas no tiene gente las juventudes que digan chicos esto no llega a nadie esto que es esto que es que des propósitos este es que es ridículo es que me da más vergüenza que los peores capítulos del diario de Patricia que tenías que quitar la cara ¿recordáis en verano? que tardes gloriosas nos dio el diario de Patricia ¿qué os decía de Ayuso? pues os decía esto ¿recordáis que cuando salió todo el tema de su novio y demás ella dijo a mí lo que me ha dicho mi novio es que a él le deben 600.000 a él le deben 600.000 el debate última hora atención la agencia tributaria pide a la tesorería del estado que devuelva medio millón de euros al novio de Ayuso la fiscalía podría anular el juicio si se aviene al acuerdo que propone González por el cual debería pagar 340.000 sostiene fuentes de Sol Sol de eso entendéis ¿no? la agencia tributaria ha pedido a la tesorería del estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador novio de la presidente de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso así lo trasladan fuentes de la Puerta del Sol que avanzan que la fiscalía podría anular el juicio lo que os acabo de contar con esas cifras en la mano el resultado de la cacería política contra este particular sería de un saldo positivo de más de 200.000 euros en este punto desde la Comunidad de Madrid están convencidos de que si la fiscalía niega el acuerdo será por causas políticas no técnicas después de que esta semana el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz asumiera la responsabilidad de la filtración de datos personales de la pareja de Díaz Ayuso en un comunicado o sea tenemos a un fiscal del estado tenemos a un fiscal general del estado diciendo ok yo entorno al mea culpa tú no te preocupes María Jesús Montero yo me inmolo claro como en este país no hay inmolación porque nadie va a acabar damnificado además esas mismas fuentes señalan que la misma sociedad que la AEAT consideró que era pantalla interpuesta ahora reconoce que no lo era ya es cada vez más evidente con pruebas de que hemos asistido a una cacería política y que la presidente nunca mintió esgrimen desde el entorno de Díaz Ayuso el portavoz del gobierno autonómico y consejero de presidencia justicia de administración local Miguel Ángel García Martín ha opinado que esta información pone de manifiesto que Ayuso siempre ha dicho la verdad y confirma que Sánchez ha estado usando todos los medios del estado para atacar a un particular y mientras todo eso sale y con esto cierro el vídeo el patrimonio del hermano de Pedro Sánchez es de 2 millones con un salario de 55.000 euros David Sánchez Pérez Castejón tiene 3 pisos 64.000 euros en criptomonedas y 1.4 millones en acciones de BBVA ¿qué os parece? ¿os parece bien? ¿os parece mal? ¿o hacemos unos tiktoks? Alberto Núñez Feijó insisto qué duro tiene que ser despertarte por la mañana siendo Isabel Díaz Ayuso viendo los pocos huevos que tienen los varones del Partido Popular hasta para defender a sus mujeres y su honor porque me parece una deshonra cada vez que movéis una ficha propagandística cada vez que intentáis hacer una campaña cada vez que tenéis una maldita ocurrencia termina Borja Semper en chanclas en la playa haciéndolo de verano azul y luego pum batacazo porque mi chavilla decía que 55 millones de escaños ahora con el espejito de las pelotas donde sale Otegi y te dice sale Puigdemont así serio y entonces te dice que tú si eres del PSC es que eres también como él con lo cual apelan a tu no sé a tu sentido de la culpa y ahora con los tiktoks de la Junta de Galicia y Alfonso Rueda nadie le dice que esto no es un corazón no sé si sabe que incluso esto es para hacer un corazón a lo mejor piensa que es el nuevo saludo piensa que es una forma de saludar no ah que esto era un corazón ah coño no sabía que era un corazón ah vale 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 que era un corazón ah vale 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 ah pues yo hice dos hice dos nueces de Borges es infumable es es la náusea constante alguno dirá joder estás siempre que pesado te quejas es que coño vemos el escenario que tenemos en este país o no lo vemos cacerías políticas a particulares para que caiga la que tiene que caer la que tiene que caer porque es que esta mujer no es la que quieren que caiga es la que tiene que caer ellos la consideran como la que tiene que caer ya veremos si no llegan al atentado personal y no termina como calvo sotelo esperemos que no y estamos en el escenario que estamos viendo que Bildu va a estar gobernando de aquí a nada y estos serían hacer putos tiktoks pero es una broma o que cojones es lo que hacéis perdonad por los improperios pero es que entre que me voy a quedar ciego por los por la puta pócima y que esta gente parece ser que no se quita las gafas de corcho para ver la realidad donde vivís en que en que época vivís a quien le hace gracia a quien le llega a quien le llega el mensaje que no se entiende tenéis un mensaje que queréis dar los medios son nefastos la forma es nefasta el mensaje no se entiende lo entendéis vosotros quien coño asesora al partido popular joder el hermano de Sánchez Dios mío si es que hasta el PSOE en sus mejores tiempos le hizo la campaña del Doberman a José María Aznar tampoco son los mejores los del PSOE haciendo campañas porque vamos la de que pase pronto era eso ¿no? haz que pase haz que pase claro haz que pase con la cara de Sánchez pero bueno mira que buena fue la campaña con la cara del hermano de Ayuso en la lona y vosotros hacíamos tiktoks a cámara lenta uy que efecto más guay aquí va rápido y aquí para y aquí va lento uy qué bonito lo hacemos vale qué queremos transmitir no sé pero está chuli está chuli de la muerte Dios mío gracias